Bueno, buenas tardes, señoras, señores, señor alcalde, concejales y demás públicos asistentes en este acto. Como dice el refrán, dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Hoy nos encontramos en nuestro querido Parque Sol Modesta, bueno, decisión tomada por la directiva de las cabalgatas de Reyes Magos, lógicamente ha sido en medida de prevención por el COVID-19. Bueno, tampoco me voy a extender mucho, porque dice Hipólito que tiene que ver Madrid a las dos, ¿sabes? Y en fin, me está riñendo. Bueno, pues este año es un año, bueno, ha sido un poco complicado por los años, el año pasado, el anterior, pero bueno, por fin va a beca a Vargata, va a ser un día espléndido como el que está haciendo hoy seguramente. Hoy, este año tenemos un rey que se ha disfrazado de mí, ¿vale? Se ha puesto un poquito de barba y eso. Bueno, yo no me voy a extender mucho y a continuación vamos a pasar al acto de coronación, donde los Reyes y Estrellas Salientes entregarán sus coronas de los Reyes y Estrellas del 2022. Quiero un fuerte aplauso para estos Reyes, los Entrantes y los Salientes, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a comenzar por la estrella infantil que hace entrega Dane Hurtado y recoge Adriana Domínguez. ¡Fuerte el aplauso! No da tiempo al canal Sun y hace fotos ni nada, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con la estrella de guía entrega Paula Domínguez y recoge Zaira Villa. ¡Fuerte el aplauso! A continuación, el rey Gaspar. Merchor primero, perdón, sí. Tengo aquí a la que me puntúa. Continuamos con el rey Merchor. No lo conozco de nada. Bueno, entrega mi amiga y compañera Ilenia Rodríguez y recoge Hermellis. Manuel Matías Cornejo. Ahora Gaspar, ¿no? Ahora Gaspar. A continuación, el rey Gaspar entrega María del Mar, nieto, y recoge Paula Durán. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, el último rey sería Nerea Sánchez, que no ha podido estar hoy con nosotros. Pero va a entregar, por favor, Leticia Sousa. Y recoge José Carlos Escobar. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, pues esperando que disfrutéis de vuestro reinado, que sea cortito pero intenso y que seáis buenos con los niños y niñas de Nerva. Bueno, a continuación, llega uno de los momentos más importantes de los actos de este pregón. La Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva quiere dar la gracia, en este caso, a la pregonera por aceptar esta dura tarea. ¿Cómo se va, madame? ¿Saba bien, y tú? Yo, Saba bien. Bueno, le hablo en francés porque, como sabéis, ella es licenciada en filosofía francesa por la Universidad de Sevilla, aunque donde más aprendió, eso me lo ha dicho ella, fue en Lyon, como una prima mía, ¿vale? Se la encontró allí y dice, en todo el mundo hay gente de Nerva. Pues allí fue. Ella ha participado en la Cabalgata de Reyes en el 2013, como estrella de guía, y en el 2016 acompañó a su hermana como dama de honor. Bueno, yo la conozco hace ya muchísimos años, ¿no? Bueno, quizás más por el tema del mundo del carnaval, ¿no? En la cual, pues, ella lleva ya con su guitarra, ahora las motos ahí, esto es el directo. Ella lleva ya más de 25 años poniendo voz al carnaval de Nerva, también con su guitarra, y, bueno, pues, se conoce en el mundo del carnaval. Yo, cuando me dijeron que iba a ser Leticia lo que es la pregonera de este acto, pues la verdad que sé que, aunque está un poco nerviosa, me lo ha dicho, pero eso es normal, sé que va a ser bonito, ni lo he leído, ni me ha dicho nada, pero seguro, porque tiene una pluma envidiable. Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a Leticia Sousa de la Cruz. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos, señor alcalde, concejales, a nuestras estrellas de guía, a nuestros queridos reyes magos, salientes y entrantes, padres, madres, a quienes no tenemos niños pero la vida nos ha regalado, sobrinas o sobrinos, para no perder la ilusión, y, cómo no, a las personas más importantes e imprescindibles de este acto. Buenas tardes a nuestras niñas y niños. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todas y todos los que hacéis posible que el 6 de enero Nerva se viste de ilusión y se perfume con magia. Esa magia que está llena de vuestro esfuerzo, porque sin vuestro esfuerzo, vuestra entrega y vuestras ganas, ninguna de las emociones que estamos viviendo ahora mismo y de las que viviremos esa tarde noche de reyes sería posible. Gracias, gracias y gracias en mayúsculas. Por supuesto, gracias también por pensar en mí, y lo más importante, por contar conmigo, porque una cosa es pensar y otra es hacer realidad el pensamiento, pensamiento que toma vida con una llamada en la que se oía cómo trabajaban las manos mágicas que nos regalan carrozas preciosas. Al otro lado estaba yo, en el dentista, recién salida de una operación de muelas, y con la anestesia ya diciendo adiós. Vamos, para morirme. Veo que en el móvil pone Ilenia, y pienso, ¿qué habré hecho mal en el gimnasio? La madre que te parió con los despistes, Leticia. A todo esto, diciendo, diga. Ella me dice, hola Leticia, soy Ilenia. Yo tenía su móvil de cuando he seguido de estrella de guía o de acompañante. Digo, dime. Ella, mira, ¿qué hemos pensado en ti para el pregón? ¿Qué me dice? Yo, ¿cómo? Qué vergüenza. Ella me repetía, ¿qué me dice? Yo, mira, es que acabo de seguir de una operación de muelas, y no estoy ni para pensar. Dame por lo menos un día para pensarlo. Evidentemente, ella lo entendió, y despidiéndonos, colgamos. A pesar del dolor por la operación, la decisión inconscientemente ya estaba tomada. Aunque mentiría si digo que la idea de que la llamada no se produjera, me rondaba por la cabeza los días posteriores. Por no saber cómo montarlo, por la responsabilidad, por la vergüenza que siempre da practicar la oratoria en público. Aunque a todos estos peros le ganaban las ganas. La alegría de que la gente de mi pueblo se acuerde de mí para algo tan entrañable como este momento. Y afortunadamente, la llamada se produjo a finales de semana. Lo primero que le dije fue, qué vergüenza, que yo estaba acostumbrada a decir las cosas cantando. Pero, por supuesto, aceptaba la invitación. Os desvelo el porqué. Y no es que yo me haya propuesto hacer un pregón que parezca un monólogo de Dani Rovira. Pero es que cuando me puse a pensar en mi puja de estrella de guía, recuerdo que estaba en la cervecería y le dije a mis amigas que yo ese año iba a pujar. Y que me iba a llevar a pujar. Mis cosas. Ellas se rieron. Y me dijeron, porque aunque esté feo hablar de dinero, les dije que iba a pujar 300 euros. Porque había algo que nadie había pensado. Y era que corría el año 2013 y estábamos en plena crisis. Y era de lógica que la gente ni iba a pujar tan alto. A todo esto, tengo que añadir que yo ya había empezado a trabajar. Pero en ese momento, como consecuencia de la crisis económica, estaba en paro. Y de hecho, no trabajé en todo el año. Aún así, me fui a la puja con toda mi ilusión, con lo poco que podía pujar y con las personas, las pocas personas de mis amigas que pudieron acompañarme. Y que confiaban en mi para pujar. Cuando llegamos a la puerta del mercantil, mi única preocupación era que yo no quería ser la portavoz de mi puja. Quería que fuera otra persona. Y allí estaba Fidel, hijo. Dispuesto a todo. Eso sí, cuando me preguntó Fidel cuál era mi límite, le dije que 300 euros, él me dijo que yo no salía ni de coña. Y yo le dije que sí, que iba a ser yo. Ya veis que como se me meta algo en la cabeza, porque desde luego, porque entre todos me quitaban las ganas, no era. Pero a mí algo me decía que iba a ser yo. No, tuve suerte o fui lista. Porque mi teoría no falló. Y solo había una persona que estaba pujando conmigo. Que al final decidió, vio que su hija no quería salir y me dejó la puja más o menos por donde yo había pensado. Pero bueno, lo importante es, como recuerdo, ese momento con una gran ilusión. A mi madre por poco me la cargo. Porque en mi casa yo no dije que iba a pujar mis cosas. Porque bastante tenía, con tanta gente quitándome las ganas, y ya le di la noticia por teléfono. Se creía que estaba de cachondeo. Pero allí estaban ella y mi padre, el día 6, al ladito de sus niñas. Tengo que decir que las buenas personas que dan vida este año en Nerva, a su majestad de los Reyes Magos, y a nuestras adoradas estrellas de guía, también ayudaron en mi decisión de aceptar el pregón. Porque pensándolo bien, tanto con nuestros Reyes Magos como con nuestras estrellas de guía, me une mucho cariño. El rey Merchor, Manolo, fue uno de mis maestros del carnaval. El rey Gaspar es mi buena amiga Paula. El rey Bartasar, mi gran amigo de la infancia, José Carlos Escobar. La estrella de guía infantil, Adriana, es la hija de mi amigo Mateo. Y nuestra estrella de guía adulta, Zaira Campos, con la que me une, tanto con ella como con su familia, un cariño especial. Hermana y prima, de mis amigas de toda la vida. Perdón. Lorena y niño. Pero lo más bonito y entrañable es que es la nieta de la mejor amiga de mi abuela Antonia. Y mi abuela, la mejor amiga de su abuela Tri, en los tiempos de guerra y de posguerra. En esos tiempos donde las niñas, si querían jugar, se hacían las muñecas de trapo. Y si nada más que había una, era para las dos. Por eso, no podía decir que no hay leña. Porque con todas las personas que completan el elenco de las cabargatas, me une algo para aceptar estar hoy aquí. Y se entenderá mejor si nos trasladamos a un sábado cualquiera de octubre de 2016. Ese sábado fui a ensayar con mi comparsa. Y mi amiga Paula, nuestro rey Gaspar, le había dicho anteriormente que quería ser estrella de guía. Y ella me comentó ese día que no pujaría. En ningún momento yo había pensado volver a pujar. Y que quede claro que si ella hubiera querido, yo nunca le hubiera hecho la competencia. Porque igualmente me hubiera hecho mucha ilusión que saliera ella estrella de guía. Yo salí como un día más que sales a cenar con tus amigos. Y subí a la plaza porque me gusta ir a la puja y colaborar con la asociación de las cabargatas. Mi padre había muerto hace dos meses. Mi hermana acababa de tener un aborto. Y mi vida era lo bonita que yo intentaba hacerla para no hundirme. Y ayudar a mi madre y a mi hermana a levantar cabezas. Llegué a la plaza. Mi hermana era la primera vez que salía. Y la vi allí también. Y pensé que era una buena idea para devolverle la ilusión. Y le dije a mi cuñado. Cuñado, ¿le puja a mi hermana? ¿Tú crees que si le puedo ser día, ser día? Pregúntale. Yo le voy a pujar. Él me dijo que quería que sí. Ella me dijo que no, que no se me fuera a la cabeza. Le pregunté a mis amigas y a las de ellas que estaban por allí. Que si pujaba nos acompañaban. Tengo la imagen de mi amiga Pelirroja, la nieta del cartucho, para que toda la gente le ponga cara, cogiéndose el abrigo de pelo de lopardo de un lado y de otro. Y diciéndome, por supuesto, cuenta conmigo, afúa. Como nosotros nos decimos cariñosamente. Mi amiga María Ángeles emocionada que también salía. Esa Lourdes, nuestra Lourdes. Solo de pensarlo se le iluminaba la cara. Por mi hermana y por Lourdes yo tenía que hacerlo. Ya me vine arriba y les dije que si querían carrozo, tendrían carroza. Ahora necesitaba a alguien para pujar. No suelo tener enemigos, que yo sepa. Pero hay gente para todo. Y nada más que por fastidiar, alguien puede hacer la gracia. Entonces, como estaba conmigo otro de nuestros reyes de este año, nuestro rey Bartasar, mi amigo José Carlos, le dije que si él me pujaba. Y le faltó tiempo al rey. Lo mejor de la anécdota es que cuando acabó la puja, con nuestra victoria, siendo mi hermana la nueva estrella de guía, me enteré que para quien estaba pujando en contra nuestra era la estrella de guía actual, Zaira Campos. Así que parece que hoy estamos todos en familia. Porque Manolo, nuestro rey Merchol, no sé si estaba en la puja, pero el presentador era su hermano. Aparte, como ya he dicho, le tengo un aprecio especial por el carnaval. Al igual que a nuestra estrella de guía infantil, a ella no la conozco mucho, pero a su padre sí. Y por todo ello, por todos estos lazos de uniones sin querer queriendo, vi claro que no había una corte real ni unas estrellas de guía mejores para compartir este motivo de evento. Sin pensarlo, estábamos todos destinados a encontrarnos hoy aquí. Después de esta explicación, para mí tan necesaria, por estar llena de sentimientos y encantos, quiero agradecer a la Asociación de Cabalgata el dedicaros a esto, el no abandonar y el esforzaros en mejorar. Gracias. Por otra parte, me gustaría hacer reflexionar a todas y todos los aquí presentes, sobre todo a los pequeños, intentando aconsejar desde el punto de vista más positivo. Pues como docente que ama su profesión, quiero haceros pensar y recapacitar sobre cómo hacer de vuestra vida un eterno día de los Reyes Magos, intentando que mi consejo sea sabio, humilde, instructivo y motivante, para ayudaros a asimilar los cambios venideros con una sonrisa. Por ello, os pido que deis a cada día la oportunidad de ser el día más bonito, tan bonito y mágico como el 6 de enero. Celebrad vuestra existencia y convertid vuestra historia en una fiesta, en un hermoso homenaje a la vida. ¿Qué sentido tiene estar vivos si no nos tomamos el placer de vivir? La vida es un regalo que desemoremos cada día. Es necesario conocer el sabor del esfuerzo para alcanzar la victoria. Quien no ha caído nunca, no tiene la justa idea del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. No se trata de lamentarse por lo que no tenemos o lo que no nos han podido regalar. Se trata de sonreír al pensar lo que tenemos o hemos conseguido, porque cuando menos lo esperamos todo sale bien. Además, si nuestra mente se ve dominada por el enojo, por discutir con papá, mamá o viceversa, desperdiciamos la mejor parte del cerebro humano, la sabiduría, la capacidad de discernir y decidir lo que está bien o mal. Si no puede ser el lápiz para escribir la felicidad, sé el borrador que elimine la tristeza, ya que los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. El secreto para despertar sonriendo está en la alegría de dormir feliz, que se consigue haciendo lo que queremos o trabajando donde soñamos. La vida tiene muchas opciones y no tienes que elegir siempre la mejor, sino la que te haga feliz, aprovechando que el tren pasa todos los días. Sé una excelente persona, pero no pierdas el tiempo en demostrárselo a nadie. Consejo para las chicas. Sé la mujer que arregla la corona de otra mujer sin decirle al mundo que está torcida. Y dejemos de comparar qué estrella de guía está más guapa o qué carroza es más bonita. Solo importa la ilusión y el esfuerzo con la que cada uno se sube a la carroza para llenar las calles de nervas de alegría y, por supuesto, cómo disfrutan y cómo nos hacen disfrutar con su magia. Deciros a todas y a todos que dejéis que cada persona que se relacione con vosotros sea vuestro maestro. No existe nadie que no tenga nada que enseñarnos. Sed amable, porque nunca sabemos quién está teniendo un mal día o incluso una mala vida. Un pequeño gesto, un cumplido, un favor, una sonrisa, pequeñas cosas pueden mejorar el ánimo de alguien. No crecemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando nos enfrentamos a nuevos retos. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. El éxito no consiste en vencer, sino en no darse siempre nunca por vencido. No os rindáis, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir sueños. Da siempre la mejor versión de vosotros mismos. Lo que planteéis ahora lo concecharéis más tarde. Si tratar con cariño a las plantas les ayuda a crecer, imagínate qué puedes hacer con las personas y sobre todo con los niños. Una gota de amor puede calmar un mar de tristeza. Todo pasa. Al final, solo queda el amor que has dejado otro de ti al caminar. Lo importante no es lo que somos, es lo que transmitimos. Ahí está la magia de las personas. Por eso son felices aquellos que transmiten cariño, enseñan ternura e inspiran el arma que tocan. Hoy brindo por todas y todos vosotros, por quienes dejan huellas, por los viejos tiempos, por sus grandes momentos, por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá, por quienes partieron pero están en nuestros corazones, por ustedes, por vuestro trabajo, por nuestros reyes magos y sus estrellas de guía. Y cómo no, por acordaros de mí, ya que lo que más feliz me haría es que cuando recordéis este pregón dibujéis una sonrisa en vuestro rostro como la mía, aunque no se me vea con la mascarilla. Para terminar, quiero desearle mucha suerte para repartir sus regalos a nuestras estrellas de guía y a sus majestades, los reyes magos. Empezáis a despegar en el viaje de vuestras carrozas de ilusión para nuestras niñas y nuestros niños. Vuestro momento llegará en tres días. Mi labor como pregonera de este acto ha llegado a su fin, por lo que me despido con todo mi cariño y ahora sí. Llegó la hora de apagar las luces del pregón y encenderlas del camino de las carrozas que nos acompañarán el 6 de enero. Que comience el viaje. Bueno, la verdad, precioso y emotivo pregón de mi amiga y vuestra amiga Leti. A continuación, pasamos la palabra a Ilenia Rodríguez, presidenta de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva. Fuerte el aplauso para ella. Buenas tardes. Bienvenido a todas y todos. Feliz año nuevo. Esperemos que venga cargado de cosas positivas y sobre todo de mucha salud. Y antes de comenzar un poco a explicar el día a día nuestro y nuestro gesto, queríamos, desde la asociación, tener un gesto de agradecimiento público hacia Leticia, nuestra pregonera, que creo que el pregón ha sido magnífico, bastante emotivo y, bueno, y sobre todo por lo fácil que nos lo puso tras esas llamadas, que ha sido tal cual la ha redactado ella en el inicio de su pregón. Y, bueno, Leticia, muchísimas gracias a los miembros de la asociación. Siempre te estaríamos eternamente agradecidos. Bueno, y ahora ya para comenzar, pues ya comenzamos más o menos como todos los años, explicando un poco nuestras carrozas, ¿no?, cómo ha sido el inicio. Que todo, bueno, pues como todos sabéis ha sido algo difícil de empezar y de dar un poco de forma detrás del parón. Pero, bueno, es verdad que rondan las mismas preguntas a casi todos los miembros de la asociación, ¿no?, cuando nos veis por ahí, ¿cuántas carrozas habéis hecho?, ¿siguen siendo nuevas?, ¿cuántas nuevas hay?, ¿de qué van a ser? Pues sí, pues seguimos manteniendo las mismas ganas y hemos hecho seis nuevas carrozas este año. Un tema que todo el mundo este año nos ha preguntado, si hacíamos alguna alusión a esto que estamos viviendo, que es la situación del COVID, y la verdad que no, no hacemos ninguna alusión a esto. Pero sí quiero presentaros cada una de ellas, permitiéndome que pidamos un deseo con ellas, para que esto termine, y haciendo una alegoría, desde que termine esta ola, y que la ola solamente sea para el fondo marino que llevamos con tanta alegría y colorido, y que así nos sonría la vida, para que todos cojamos el carro de los Zíngaros y nos montemos en él rumbo a una normalidad, y a tantas ganas como tenemos cada uno de nosotros, para que con la Plaza de Toros, monumento emblemático de nuestro pueblo, le demos un largo taurino, una larga cambiada a la curva de contagios, y por fin descienda y nos permita relacionarnos y hacer un día a día, y cómenos las dos estrellas, que bueno, que este año va encargada de luz y brillo, que espero que sea la luz y el brillo que nos ilumine a cada uno de nosotros, y sobre todo a los que en estos momentos están pasando la enfermedad, pues que le dé la luz y sientan una mejoría. Así que esas son en principio las seis carrozas que llevamos nuevas, y después, pues bueno, deciros que para hacer una similitud con el trabajo que hemos desarrollado y como me ha resultado a mí el tenerme que parar a pensar qué decir hoy, es verdad que este año nos están siguiendo las M's, se sabe continuamente lo que nos han dicho las M's en nuestra mente, manos, limpieza, higiene, también nos dicen distancia, metros, metros, distancia, distancia y mascarilla. Eso es lo que desde la asociación queremos pedir para que el día 5 sea un día 5 inigualable, a pesar de que tengamos el COVID. Los reyes son fantásticos, vienen cargados de regalos. En Nerva yo creo que no habrá reyes más bondadosos, ninguno de los que ha pasado el año se ha dejado nada por detrás, creo que todo el mundo ha cogido un regalo, por lo cual tenemos un recorrido largo, mantengamos esos metros y esas distancias, y sobre todo no que nos quitemos la mascarilla que es lo que hoy día de hoy nos protege. Yo, para terminar, voy a decir que mi trabajo y lo que quiero es indicar, en vez de en la M lo he enfocado en la I, ¿vale? Y el principio de la I, la primera I fue ilusión, la ilusión de volver a entrar en la nave, de volver a empezar. Os veo aquí a todas, los que me acompañáis día a día, y creo que les dábamos esa ilusión de poder estar allí, de beber las carrozas, de rozarnos y mancharnos, y de poder empezar a trabajar de nuevo. A la implicación que tenemos, ¿no?, y que tenéis cada uno de vosotros. A la incertidumbre, palabra que nos acompañó en el principio de si empezamos, no empezamos, qué hacemos, qué no hacemos, y sobre todo a la incertidumbre que últimamente nos ha estado acompañando, salimos, no salimos, podremos salir. Pero bueno, ha seguido adelante y lo hemos conseguido, que el día 5, sin nada de los remedios de aquí a entonces, podamos estar en la calle. Y ya por último, quiero que las últimas I me las dejéis, que se las dedique a los que día a día están allí, y me acompañáis, Chari, Trini, Aurori, Rossi, Manolo, Araceli, y mi compi Migue, también haced una mención especial a nuestro compañero Anguera, que por motivos accidentales no ha podido estar aquí, al que le deseamos una pronta recuperación y pueda estar siempre con nosotros. Y mis palabras también van hacia ellos y también van con I. Gracias por vuestra implicación, por vuestro día a día, por hacerlo tan fácil. Gracias por ser incansables. Os da igual, horas y horas, días y días, meses, los meses van pasando y van acumulando los años juntos, y espero que sean muchísimos más. Y sobre todo gracias por lo importante e imprescindible que soy cada uno de vosotros para mí y para esta asociación. Sin más, os pido mucha precaución, que seamos responsables, que dejemos disfrutar a los verdaderos artífices de esto, que son los niños, y muchas gracias, y el día 5 espero que nos veamos en todas las calles. Gracias. Bueno, a continuación, cedemos la palabra al señor Arcade de Nerva, José Antonio de Alas. Fuerte el aplauso para él. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenas tardes ya. Un magnífico día. Y yo cada vez estoy más convencido de que acertamos en la remodelación del Parque Sor Modesta porque nos ha permitido, pues, tener un lugar adecuado para el día de hoy, o para muchas ocasiones, hoy por el tema de la pandemia, poder celebrar este tipo de actos. Sean mis primeras palabras de cierre de este acto del pregón de Reyes para aquellos nervenses que, bueno, tienen, ahora mismo están en su casa porque tienen contraído el COVID, que tengan una pronta recuperación y que sea lo más leve posible. Cuídense. A la asociación de la cabalgata, desde luego, agradecerles el, también con ingente, trabajo que realizan. A todos los que estáis aquí, que me he dado alguna vuelta, alguna tarde, para ver cómo iba la cosa. Y la verdad es que creo que este año se van a superar todas las expectativas de otro año. Magnífico trabajo, magnífica labor. Seguir así porque esto es lo que hace pueblo, es lo que hace, de verdad, sentirse uno orgulloso de ser nervense. A la pregonera, muchísimas gracias por el pregón que, desde luego, está claro que sale del corazón, de la sencillez del corazón, pero que ha sido muy emotivo. Muchas gracias. Gracias también a los reyes y a las estrellas salientes porque han mantenido la ilusión, ya que son eso, los reyes de la ilusión y del deseo, la han mantenido durante todo un año. Y enhorabuena a los entrantes porque sé que van a cumplir también ese trabajo de mantener ese deseo y esa ilusión en el año 2022, en ese año de reinado. Quizás todos los reinados tenían que durar más o menos igual y tenían que renovarse de la misma manera, con ganas y con ilusión, que es lo que, al final, quiere la gente. Y ahí, como representantes de todos los nervenses, pues me gustaría que para este año 2022, a estos reyes de la ilusión y a las estrellas de guía, pues demandarle y pedirle que, a ver si puede ser, que de una vez por todas acabe la pandemia, que de una vez por todas de verdad venga la recuperación económica a este pueblo, que los nervenses cuidemos de nuestro entorno, que los nervenses nos impliquemos como se implica la gente de la asociación en mantener esta ilusión porque es lo que, como he dicho antes, hace pueblo. Ese día, el día 5, es el día que más gente sale a la calle en Nerva con lo que ello conlleva. Con lo cual, ese día de verdad es el día de la ilusión para todos. Por lo tanto, ojalá todos nos impliquemos de la misma manera para conseguir resultados iguales en todos los que nos propongamos. Me gustaría que seamos en el año 2022 gente asertiva, empática y solidaria que eso es lo que al final nos va a hacer sentirnos orgullosos de ser nervense. Por lo tanto, y esperando que el día 5 salga un día como hoy, que brille el sol, que brillen las carrozas, que brillen los reyes, que brillen las estrellas, que nos llenen a toda ilusión, esperando que sea así y esperando que los nervenses nos sepamos comportar como exige el momento. Como ha dicho Ileno, con metros, con mascarilla y respetando todas las normas para intentar también que la sexta ola no vaya de COVID, y no vaya a más. Así que yo, nada más, que el año nos vaya muy bien, que el día de la cabalgata disfrutemos mucho y simplemente pedir perdón a todos aquellos que seguramente no le he satisfecho sus expectativas en el año 2021, que sepan que intentaré resolverlo en el año 2022 si se puede. Así que que pasen muy buen año, muy buen día, muy buen día de reyes y muchas gracias. pues aquí vamos a despedir este acto recordaros que mañana a las cuatro y media cuatro y media aquí en este mismo sitio Parque Sol Modesta es el cartero real y bueno lo que ha dicho Ilenia señor Arcade vamos a ser un poco conscientes de lo que tenemos manteniendo distancia con mascarillas y bueno espero que el año que viene nos veamos aquí que se está espléndido en el salón de actos sin mascarillas y poder disfrutar un poquito más de lo que es la cabalgata. Gracias a todo el mundo y os espero el día 5 en las calles. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!